Eugé, va un video porque es un video que me sirve para introducir el tema que quiero trabajar con todos ustedes muchachos es lo que está sucediendo al interior de la oposición, lo que pasó después del plebiscito de Salía y Tomás Mochatti lo refleja muy bien, así que me quiero tomar de unas partes de la columna de Tomás Mochatti para bajar con ustedes Hubo una promesa de no reabrir la discusión constitucional, si es que ganaba la en contra Bueno, el Partido Comunista dijo que la pausa es de solo dos años, yo sospecho que será materia de debate en la próxima elección presidencial Si ganaba el a favor, se terminaba, eso es verdad, la discusión por mucho tiempo Por eso es evidente que hay una victoria del oficialismo, porque la discusión constitucional sigue abierta y eso es lo que quería Ahí está Tomás Mochatti, ¿tiene haber una cadena del fin de semana Eugé? Ahí está, legitimidad de la constitución vigente, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase? Después de dos procesos constitucionales rechazados, ¿se ha legitimado la constitución actual? De acuerdo, un 50% en desacuerdo, un 45% A ver, ¿tiene otra más? Otra más de Tomás Mochatti, vamos Si usted le suma que el sistema político está totalmente trabado por la modificación del sistema electoral Cuando se cambió el binominal, yo no soy partidario del binominal, pero tampoco de este Ahora hay 22 partidos políticos en el Parlamento, hay más inestabilidad Para que quede claro, ante las voces que se alzaron después del plebiscito de mejorar el sistema político Ahora, Álvaro Lizalde, el ministro socialista, dijo en forma oficial que modificar el sistema político no es prioridad ¡Ay, ay, ay! Lo dice Álvaro Lizalde, ¿tiene otro más? A ver, ¿otro más? A ver, ¿qué más tiene? Ahí está, Álvaro Lizalde, ministro Lizalde No descarto una reforma al sistema político Pero la prioridad del gobierno son las reformas sociales El titular de la CEDESPRE realizó un análisis post-pleicito en el que también destacó Que necesitamos buscar acuerdos que permitan resolver los problemas que afectan a los chilenos en su vida cotidiana O sea, el sistema político, seguimos con 22, 23 partidos entre el Congreso Sin ponernos de acuerdo nunca en nada Guillermo Ramírez Ya, pero me has tocado tres temas, ¿de cuál vamos a hablar? A ver, es verdad, Guillermo Ramírez me dice, me están metiendo a tres temas A ver Bueno, a ver No, ya no vamos a meter en el reality derecha, no, tranquilo Estoy guardando 20 minutos especialmente para que se haga un picnic en el campo Se va a hacer un picnic para que tenga las cabritas ahí Guille, con lo que quieras Mira, primero, que la mitad de los chilenos hoy día considere que la constitución ha sido legitimada Es bien notable considerando que en el plebiscito de entrada En un 80 Un 80-20 Y por lo tanto lo que está ocurriendo hoy día es que una constitución que no contaba con ningún tipo de apoyo popular Hoy día empieza a ser mayoritario el hecho de que nos tenemos que quedar con esta constitución Yo creo que eso es valioso, no porque sea una constitución que yo considere que sea buena, que no considero Sino porque creo que además le da estabilidad al país el hecho de que la gente diga Esta es mi constitución y es legítima porque así lo ha determinado el pueblo de Chile en varias ocasiones En los últimos años dos veces, pero también con el plebiscito del 89 y en fin Otro, la reforma del 2005, etc. Me parece interesante Lo de Álvaro Elizalde, fíjate que probablemente esta va a ser la primera vez que voy a coincidir con él O con el gobierno en este programa Yo creo que si es que se da el espacio para hacer una reforma como la que estaba planteada en el texto Para reducir de 22 partidos a menos Y hay un espacio para hacer eso rápido, de manera ordenada, transversal Bueno, ¿quién podría negarse? Pero yo creo que después del mensaje el domingo pasado de los chilenos Evidentemente que las prioridades son sociales Y evidentemente que los chilenos lo primero que piden es Hagámonos cargo del tema de delincuencia Hagámonos cargo del tema de inmigración No tocar el sistema político por ahora y dedicarse a otras cosas No es que no lo quiera tocar Por ahora No, tampoco Si lo que estoy diciendo es simplemente que Si se abre el espacio Si llega mañana la izquierda y nos dice a nosotros Muchachos, ¿saben qué? Lo que ustedes propusieron Porque ellos dicen que la constitución era la nuestra Lo que ustedes propusieron en el texto que se rechazó del sistema político Nos parece razonable Explorémoslo Nosotros lo le vamos a decir que no Porque efectivamente hay un problema que hay que solucionar Pero yo como jefe de la UBI Pero tú dices que tiene que venir del gobierno Pero no, lo que estoy diciendo es que yo como jefe de acá de la UDI No voy a ir a tocarle la puerta al gobierno Para ver si hay agua en esto Y voy a estar negociando con el gobierno 90 días esto Yo ahora le voy a tocar la puerta al gobierno Y vamos a insistir sobre el tema de delincuencia Yo ahora le voy a tocar la puerta al gobierno Y vamos a insistir sobre el tema de inmigración Porque yo tengo que elegir ¿Qué le voy a exigir al gobierno? Y lo que yo voy a elegir son los temas sociales Ahora, de nuevo Si es que el gobierno dice Muchachos, nosotros parece que nos gusta lo que se propuso en el nuevo texto Obvio que nos vamos a escuchar Obvio que nos vamos a sentar a conversar Y si podemos sacar algo rápido, maravilloso Pero eso tiene que venir desde el gobierno No, o sea, a ver Lo que pasa es que aquí hay una cosa clara Hay cierta... No hay un piso en este minuto Para reformas constitucionales en lo inmediato O sea, yo creo que tienen que venir las vacaciones primero Y claramente la prioridad está en los temas sociales Y específicamente en el tema de la delincuencia O sea, eso es lo que primero preocupa a todos los ciudadanos Porque de verdad es el piso O sea, sin ese piso Nada de los demás tiene sentido Porque tú cómo vives en paz Cómo creces como país Cuando todo en el fondo es incierto O sea, claramente es importante marcar el primer punto Lo constitucional tiene que quedar en segundo Y ahí yo le digo una cosa muy importante A la expresidenta Bachelet Es más, sí Este proceso de cuatro años Legitimó la constitución que tenemos Y con esa nos tenemos que quedar por un tiempo Si es que tenemos realmente una preocupación país Para que el país crezca Si no hay certeza institucional Nada de los restos que hagas Va a permitir que las inversiones lleguen O sea, habría que ser absolutamente imbécil De poner un peso en un país que sigue cuestionando O sea, momento Nos pegamos un tiro en los pies Todavía nos queda la otra pierna Y nos estamos empezando a tratar de curar Que se nos cure la pierna Y que podamos caminar Porque el país no está caminando Ayer y Campos No, yo, mira Sobre las reformas políticas La verdad es que Como todavía es un debate muy de De las élites de los partidos ¿El sistema político? Sí, sí Sobre eso no me voy a referir Pero mira, sobre la legitimidad de la constitución Aquí harto se ha dicho Yo creo que lo primero Y lo hemos dicho todos No todas, creo No hay ninguna condición Política, social, concreta Para abrir un nuevo proceso constitucional No solo porque no están los votos Escuchaba 31 minutos de De un video de Tele Marino El fin de semana Y dije, voy a ver qué piensa Ah, pero lo vio entero Sí, de los amigos No tenía nada mejor que así Estaba aburrido Quería saber qué cuenta, ¿no? Qué piensa la ultraderecha en Chile Y la escuché con detención ¿O estaba pagando una manda? Lo que sí no he estado dispuesto A compartir panel con ella Y entiendo que otros Más de izquierda que yo Sí lo han hecho Pero ¿Qué verdad es eso? Pero lo que quiero Lo que quiero decir es que La gente está cansada Pero eso no quiere decir Y a ese punto No se lo voy a dar a la derecha Que no se mantenga La falta de legitimidad de origen Que tiene la constitución No tiene Tiene una legitimidad de origen Porque se hizo en dictadura Más allá de la reforma Ojo No estoy diciendo Está en la misma constitución de Pinochet Estoy diciendo Estoy diciendo Tiene En su origen Una falta de legitimidad Que se mantiene Y que no se borra Con los resultados electorales Porque además tampoco son La propia cadena de diciembre Estamos mitad y mitad Respecto incluso Después de dos procesos constitucionales Creo que también Hay que tener mucho cuidado Con sacar Con sacar reflexiones Muy profundas Respecto de los resultados Yo he escuchado muchas veces Decir a Francisco Y no voy a A usar su mismo argumento acá Para decir lo contrario Que era que El primer plebiscito El de la prueba Y el del rechazo Sí Significó una derrota cultural Lo mismo podríamos decir De lo que significó En materia de contenido programático Este último plebiscito Yo creo Que Finalmente Lo que sí ocurre Y con esto voy a terminar Es que cuando El 2019 Estalla la sociedad chilena Después cada uno tiene Distintas Interpretaciones al respecto Lo cierto es que hubo Una serie de condicionantes sociales Que desde la izquierda Pensamos Se podía resolver Con un cambio constitucional Y que ese camino Evidentemente falló No fue aprobada La opción que le presentamos Al pueblo Ahora Eso no quiere decir Que los problemas sociales Que estallaron Han sido resueltos Y tampoco quiere decir Que se van a resolver Necesariamente Desde una perspectiva De la casuística Es decir Vamos a resolver Este listado de problemas Desde situaciones Muy concretas Y con eso Vamos a terminar Con Procesos de desigualdad profunda Que La sociedad chilena mantiene Al emparte Pasaron Exactamente Ocho días Para que Erick Un representante Del partido comunista Nos viniera a decir Exactamente Lo mismo que dijimos Lo que ustedes dijeron Es que íbamos a promover Un nuevo proceso Yo no te escuché Desde la derecha Dijeron Erick Que iban a promover Un nuevo proceso No lo sé Pero para precisar Gabriel Te escuché con atención Te escuché con atención Pasaron ocho días Para que El partido comunista Venga a decirnos Que este proceso Continúa abierto Si hay algo Que se ha legitimado En el tiempo Pero no le dijo eso No le dije eso Dejo que tenía Un vicio de origen Alerta Alerta de fake news Si No pues dijiste Que es ilegitivo Dijiste que tenía Voy a citarte textual Para que no grite Y me pueda dejar terminar Además la gente Tiene la posibilidad Gabriel De echar para atrás El puntito en Youtube Y volver a verla Dijiste que era ilegitivo Voy a citarte Entonces Como la gente Tiene derecho A volver atrás Voy a citarte La frase exacta Dijiste que tenía Un vicio de origen Un vicio de origen Esta es una constitución Falta el legítimo Bueno Falta el legítimo Pero vicio de origen Usaste esa palabra Usaste esa palabra Bueno Dicho eso Está lo mismo Más allá de eso Han pasado ocho días Y nos vienen a decir Exactamente lo mismo Que dijimos que iba a ocurrir No la gente De socialismo democrático Si yo sé que ellos Lo tienen claro Que hay que avanzar Y que el mundo Tiene que seguir adelante Y que el país No se puede quedar pegado En esto Pero ustedes Tienen Y es un repliegue táctico Yo lo dije siempre Se van a replegar tácticamente Y van a esperar Las mejores condiciones Tú mismo hablaste De condiciones al principio Las condiciones sociales Necesarias para que La constitución Sea un debate Porque ustedes Tienen una forma De establecer Una estructura social A través de las constituciones Y eso es una cuestión Para que niegan Lo evidente Eso es una cosa Segundo Segundo Pero déjame Segundo 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 Respecto del sistema político Respecto del sistema político Yo quiero recordar aquí A mi amiga personal Paulina Bodanovic Espero no esté enojada Invítela al programa Pues No quiere venir No esté enojada Es que se enojó La última vez No, no, no Yo que tan traumatizado Con lo que me dijo La Paulina Tan traumatizado Que estoy haciendo dieta Pero he bajado poco Señor Poquito, poquito Voy de 3 kilos En 3 kilos No, Pamela dijo Que me parecía El de Bachelet Pero no se ha sido ofensivo Yo no puedo decir eso Porque por razones de bien Se ha sido ofensivo Además con Pamela Con Pamela Tenemos algo los dos Que no lo voy a contar aquí Una cosa personal Ojo, Pablito Ah, ojo Malte Cuídate Pero bueno Lo que quiero decir Es que respecto Al sistema político Nosotros tenemos Un gran problema En el sistema político chileno Lo tenemos Lo tenemos Y este sistema Yo me acuerdo Por eso citaba A mi amiga personal Paulina Bodanovic Porque Paulina Bodanovic Sentada ahí Dijo Una de las cosas Que más me gusta De este proceso Y lo dijo así fuerte Y no sé si se habrá escuchado Era como resolvía El sistema político Hoy día tenemos Un sistema político Extremadamente fragmentado 22 partidos Pero daría lo mismo 22 partidos Si eso contendiera A grandes coaliciones El problema es que Dentro de cada 22 partidos Hay varios forajidos Por partido Que hacen lo que quieren Entonces no obedezan A ningún partido Y se salen De la O sea Tú ordenas a tus diputados Dices que los diputados Tienen que hacer tal cosa Se toman decisiones Al interior de los partidos Pues los diputados Votan como quienes Eso pasa en todos los partidos Hay otros que se han electo Por un partido Pero forman un partido Otros que se van Y que Sí, pero eso no tiene nada malo No, porque tú Pones el problema Como si A ver, a ver Erick, Erick, Erick Erick Acá van los ataques personales Si no es necesario Trata de argumentar Yo estoy tratando Pero deja de interrumpirme Hombre No te he interrumpido Una sola vez Estoy citando nuevos elementos Para que pueda Ser algo más profunda Tu reflexión Bueno Es tan profunda Mi reflexión Que perdón Es tan profunda Que te voy a recordar Por qué los senadores Walker Y la senadora Rincón Fundaron Demócrata No porque hayamos querido Fundar otro partido Te voy a recordar Que muchos de nosotros Fuimos por el rechazo Y fuimos expulsados De partidos políticos Te recuerdo que Hubo una sentencia Al Tribunal Supremo De la democracia Precristiana Echando A Jimena Rincón Y a Matías Y a Matías No es que se hayan querido Ir Porque la buena onda No, 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 no Hubo un Una expulsión Entonces lo que te quiero decir Es que eso también Es un elemento Que contribuye Que contribuye A la desestabilización política Y yo creo que Tenemos que hacer algo Ahora Comparto con Guille Ramírez No el minuto No el minuto Hoy día La urgencia Están en lo En otras cosas Pero nosotros lo dijimos Y esto pasa Señor, señora Esto pasa Cuando gana la izquierda dura Porque yo Les creo Pero escuchen a Alejandra Y escuchen a Erick Y van a escuchar nuevamente La letanía De que tenemos que volver A la constitución Que tenemos que volver A la constitución Constitución Que por lo demás No tiene recado de origen Ya hasta la altura Fue reformada En 1989 En 1989 Fue reformada Con plebiscito 95% En 2005 En el Congreso Nacional En 2022 Con un rechazo Que decía Que volvíamos A la constitución Actual Y el 2023 Con un En contra Que dice Que volvemos A la constitución Actual Por lo tanto Creo que hay pocas Constituciones En el mundo Que hayan sido Más legitimadas Desde el punto De vista democrático Tengo que sonar Al marketplace De ese infiltro De esa constitución